Estamos en el aire ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire, sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Contanos cómo te llamas Marquerite Contanos a qué viniste, qué nos viniste a contar Eh, bueno, les vine a contar que el sábado 22 a las 20 horas en la Casa del Bicentenario Va a estar el Festival de la Música ¡No! ¡Afuera! ¡Abajo! ¡Afuera! ¡Todavía no! ¿Seguíamos? ¿Me estaba diciendo? Eh, yo vengo en representación del Comando Clown Y vamos a estar el 22 a las 20 horas en la Casa de la Música Haciendo un Festival de Música Con muchos, muchos... ¡Todavía no! ¡Les dije que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Perdón, todavía no está bien ¿Estás contando que hay un festival? Un festival, un festival, un festival muy lindo, muy hermoso Donde van a haber muchos músicos, instrumentos por doquier Cantando y bailando, la, la, la Bueno, eh, les iba diciendo, ¿no? Que vamos a hacer un festival de la música el día 22 Les dije que no ¡No! ¡Que no! ¡Ah! ¡Circulen! 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 Son un canal de televisión ¡Les parece! ¡Les parece bonito! ¡Circulen! ¡Circulen! ¡Aquí no hay de... A mí me invitaron, ¿eh? A mí me invitaron, ¿eh? ¡Eh, bueno, pues! No, nada, está todo perfecto con esta... Los esperamos el sábado a las 20 horas Vamos a hacer, eh, bufé Va a haber bufé para toda la familia Está buenísimo Y música, y música Música, música, música Música